Vale chavales Vale ¿Cómo? Ok, miramos Ahora si se me escucha en el video anterior no se me escucha Pero bueno Muy juntito Muy juntito para nosotros dos, eh ¿Qué haces aquí? Haciendo Hijo Están votados por ser chino Están votados por ser chino Eso es racista Pero tienes razón Yo decir que es el ángel Yo decir que es el vixi Vixicel 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 Eso 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 Tiempo corriendo Ahí por el minuto Sí Ahora el siguiente ser yo Yo no te voto Yo ser el siguiente Yo voy a votar a Ángel No porque él sea imposible No, te voy a votar porque has insultado a uno de mis mejores amigos Vaya Eso explica muchas cosas Y yo a ti ciudadano promedio Murió de la forma más macha posible No, no, no 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 No